En 2014 presentamos el quinto foro español de fiabilidad y mantenimiento predictivo. En este quinto foro abrimos con una presentación de José Pedro Rayo, titulada Certificación de la estrategia predictiva según la ISO 17359, para garantizar la mejora continua de los planes de mantenimiento predictivo. Seguimos con una presentación sobre la reducción de fallos e incremento de la fiabilidad en la maquinaria mediante la reingeniería de la lubricación. En tercer lugar, un caso de éxito, la monitorización en continuo de una planta termosolar. En la cuarta presentación abordamos el tema de la resolución de averías en maquinaria crítica mediante análisis avanzado. Y para finalizar, os presentamos nuestro nuevo Centro de Monitorización y Diagnóstico de Preditec IRM, el CMDT. Y este año tenemos un regalo muy interesante para todos los asistentes. Un póster con una tabla de diagnóstico para analistas de vibraciones. Os esperamos en el V Foro Español de Fiabilidad y Mantenimiento Predictivo. ¡Contamos con vosotros!